Muy buenos días a todos. Cuando hablamos de novela negra, hablamos de la ciudad de Cartagena. Cuando hablamos de Cartagena, hablamos de novela negra. Y cuando ambas se unen, nos referimos, como no puede ser de otro modo, al Festival Literario Cartagena Negra. Esta mañana presentamos la novena edición de la jornada de literatura negra, policíaca y de misterio, que se llevarán a cabo del 2 al 9 de septiembre en el nuevo Teatro Circo. Durante estos días se celebrarán mesas redondas y debates en torno al género literario negro. Se realizarán presentaciones de libros para conocer novedades editoriales. Se organizarán clubes de lectura para hablar y debatir de las novelas. Y, por supuesto, podremos charlar y conocer autores y escritores que forman parte de lo más granado del panorama nacional. En estas jornadas comprobaremos cómo la novela negra es el género más transversal de la literatura. Su versatilidad permite incluir novelas del detective privado, abarcando caracteres tan diferentes como los de Philip Marlowe y Nick Charles, en los que su infinita ingesta de alcohol es lo único en lo que se parecían. Novelas policíacas, tanto de poli malo como de poli bueno, las de crimen sin castigo y las ejemplarizantes. Y, por supuesto, las desgarradoras y las esperanzadas. Un festival que es posible principalmente gracias al trabajo callado, constante y desinteresado del equipo organizador, con Paco Marín a la cabeza. Paco y todo su equipo han sido capaces, habéis sido capaces, de llevar estas jornadas a lo más alto y convertirlas en un referente en el panorama nacional. Por eso quiero trasladar el compromiso con este festival de la alcaldesa Noelia Arroyo y de la Concejalía de Cultura. Un compromiso para que estas jornadas continúen creciendo y avanzando y que lo hagáis de la mano de vuestro ayuntamiento, del Ayuntamiento de Cartagena. Nacho, muchas gracias por tus palabras, por la presentación que has hecho y esperemos seguir. Este año es la novena edición, el año que viene es la décima. Vamos a tener que hacer algo en la décima, algo importante. Igual de importante lo que estamos haciendo ahora, pero vamos a ver si damos ahí un toque bueno. Bueno, efectivamente, este año la novena edición de Cartagena Negra va del 2 al 9 de septiembre. Estamos acostumbrados, el 2 es el sábado, sábado de la semana que viene, al 9 de septiembre el otro sábado. Normalmente son cinco días, del martes a sábado. El lunes, cuatro, vamos a hacer algo que creo que no se ha hecho nunca en España. No lo sé si yo no tengo noticia de que se haya hecho en España nada como lo que vamos a hacer el lunes. El lunes vamos a hacer, bueno, una preinauguración, vamos a llevar a Blas Rui Grau, autor del Quebranta Hueso, a la prisión de Sangonera. Iremos presentando todos los días la antología Cartagena más negra, que creo que ya tienes conocimiento de Cartagena más negra. Son 27 autores y la condición que se le puso, lo mismo que en la primera antología que se hizo, es que se desarrollen en Cartagena. Lo que sea, se desarrolla en Cartagena. Incluso en la época romana, hay alguna antología que en la época romana hay algún muerto que otro y algún muerto conocido también hay, en fin, hay historias curiosas donde reconoceréis algún muerto que otro. Y nada más, eso es lo que tenía que contar. Gracias.